Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Buen lunes. Mi nombre es Carmen Martínez, yo te presento la información más relevante hasta este momento. En menos de 24 horas, en San Felipe, Guanajuato, se han registrado dos sismos de mediana magnitud y 17 de menos de 3 grados Richter, esto de acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional. Estos movimientos generaron alerta en la población de San Felipe e incluso se generó pánico ante los rumores del posible desbordamiento de la presa San Bartolo, situación que fue desmentida por Eduardo Maldonado García, director de Protección Civil de ese municipio. En ciudades como Guanajuato, Capital y León, la población aseguró también haber sentido los efectos de estos sismos, particularmente los registrados a las 6 de la mañana y 11 de la noche del domingo. La presunta muerte de una menor por negligencia en el Hospital Pediátrico en León agotará no solo las instancias estatales, sino que buscarán que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vea el caso. Bajo el acompañamiento de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como REDIM, los padres de la menor recientemente hicieron público el caso de abandono médico que posiblemente costó la vida de su hija. Por ello agotarán cada instancia para darle justicia. El jueves pasado Viridiana García denunció ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato a las autoridades y personal médico del Hospital Pediátrico. Para detectar de manera continua la actividad sísmica en la ciudad y sus alrededores, la Dirección de Protección Civil de León estaría considerando la instalación de una red sísmica. Lo anterior luego de que este fin de semana se reportaron sismos superiores a los 4 grados desde el viernes, sábado y domingo, cuyo epicentro fue San Felipe, Guanajuato, pero que se resintió en algunas colonias y zonas de León, donde a pesar de no registrarse daños, la ciudadanía se encuentra desconcertada ante esta inusual situación. El director de Protección Civil, Cresencio Sánchez, adelantó que tendrán reuniones con el alcalde Héctor López Santillana para implementar acciones preventivas. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.